He pasado esto, he visto hermanos véndese por dinero Y en el juego se emocionan y se matan por ponerse la corona Y yo estoy claro de mí, sigo firme porque nunca me rendí Papá Dios me tiene aquí, oh, no fue porque yo la vi Y yo estaba en paz pero ahora me siento bien Hay muchos que me odian y nunca a mí me la dien Pero Dios me tiene bien, por eso les pasa encima como un tren Muchos me apuñalan pero no sé quién Porque estaba en cero y ahora estoy en cien Y yo estaba en paz pero ahora me siento bien Hay muchos que me odian y nunca a mí me la dien Pero Dios me tiene bien, por eso les pasa encima como un tren Muchos me apuñalan pero no sé quién Porque estaba en cero y ahora estoy en cien Pensé a lo que nunca me la dien, a lo que hace falta ahora vivo bien Yo me di descuenta de pa' quién en quién Estaban los en baja cogiendo el tren Yo soñaba que este tiempo me llegara Que no importa a ellos lo que me pasaba Todos a ellos no querían que me levara Y la de coma rebosé las cuentas Desde que yo freno estoy todo solo en cuenta Me caí doscientos y me paré trescientos Háblame de money, no sentimientos Ando en el break, de ley de la sien En el bajo y el aro cada vez que quemo Yo me superé, mi vida la cambié A lo que montaba, antena más pie No cuento a nadie, yo cuento a los míos Yo siempre lo supe, adentro lo sentí yo Amo a keep on winning con los míos Muchos me tenían confundido El trapero más real que existía Estamos bendecidos, lo que pone papadio Nadie me lo quita, ellos te la quieren dar Pero después de que tú ya ni la necesitas Las manos nos metimos el brazo La vida da golpes que ni más tres Lo que no te mata, te hace más fuerte Y a ellos ni necesito en eso Muchos se virán, yeah, yeah Nos confían, otros se me quitan Y agua de la llave, vamos pa' champán La pasamos todas como Nicky Young Y a ellos estuvieran más lejos El bobo que yo no lo hago ni Ferrari Como quiera llegamos, ahora estamos alineados Con los dedos afuera, se de fuck everybody Nunca más mejor me lo gané joseando Dueño de lo mío, no voy a ir mateando Esperen mi brain, no me desesperen Por eso es que la coroné Y yo estaba en paz, pero ahora me siento bien Hay muchos que me odian Y nunca a mí me la dien Y yo estaba envidioso por la fuerza que me dien Le deseo lo mejor Por mil bendiciones, amén El juego cambió El juego cambió Por eso es un huevo, le estoy calentando el sartén Y yo estaba en paz, yo estaba en paz Lito, Kirino, T.Y.S. Marten, Lorana, Linko, Fratelli, R.A. Este es el remix, la nueva fiebre Mordada de tu tuero, Chris Rex